Bienvenidos a la entrevista Venezuela News, yo soy Michel Caballero, recuerden seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales, Venezuela News, también a mí personal en Twitter como arroba michelcaballero y en Instagram como elcaballeroTV. Hoy tenemos a un invitado súper especial, se trata del ex rector principal del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Rector, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Michel por la entrevista. Y bueno, un tema importante, sobre todo en este momento y en esta coyuntura política que vive nuestro país, año 2022, se activa o hay tres proponentes de un referéndum revocatorio. Ya para este miércoles está contemplado, según lo que aprobó el CEME, la recolección de firmas. ¿Cuál es su opinión, digamos, más allá de la metodología? Vamos a comenzar por esta parte primero, sobre la posibilidad de un referéndum revocatorio en este año 2022, a invísperas, a lo que será solo en el 2024, esa nueva elección presidencial. Bueno, yo creo que el referéndum revocatorio no era ni conveniente ni posible. No era posible ¿por qué? Porque es el referéndum revocatorio de un ciudadano que en este momento encabeza el gobierno nacional, que tiene sobre sí un proceso abierto de recompensa internacional, de una situación allí de riesgo personal, inclusive, él y algunas otras personas del alto gobierno, que sin que eso se haya resultado de un acuerdo previo, es muy poco probable que se dé. Te pongo un caso. En el 2004, cuando fue el revocatorio de Hugo Chávez, allí hubo un proceso de negociación que encabezada César Gaviria, la OEA y un grupo de países amigos, donde habían representantes del gobierno y representantes de la oposición y de los sectores sociales, que estuvieron negociando alrededor y acordándose alrededor de varios meses, alrededor de prácticamente un año. Y ese era el único punto, por cierto. Sí, y como resultado de eso, no había otros, pero digamos uno de los principales era ese. Como resultado de eso, se acordó que si se reunían las firmas y se reunían, se cumplía con los procedimientos, la oposición, entonces, el presidente entonces, Hugo Chávez, iba a someterse ese referéndum. Bueno, y efectivamente eso pasó. Fue de esa manera. En el 2016 se intentó de nuevo un referéndum revocatorio, esta vez contra Maduro, lo encabezó Enrique Capriles. En ese momento se logró la recolección de la firma, se hizo todo lo necesario y, sin embargo, unos jueces penales, por instrucciones o a cuenta propia, decidieron suspender el referéndum revocatorio en sus estados y, cosa que no tenían atribución, porque tú conoces el tema electoral, porque cubriste la fuente electoral. Esto es un tema electoral, no es un tema penal. El tema penal son temas que tienen que ver con los jueces penales. Hay una justicia electoral que la tiene en la sala electoral. Y hay la administración electoral, que es la del CNX, quien toma las decisiones al respecto. Bueno, y se suspendió el referéndum revocatorio de esa época y yo creo que eso ameritaba un proceso de conversación y de negociación dentro de la oposición del gobierno, porque lamentablemente, lamentablemente, la palabra negociación se ha convertido en una mala palabra. Una mala palabra porque si la gente del gobierno negocia con la oposición, entonces los acusan de que están negociando con golpistas, con terroristas, con unos... A la cráneven de patria. Ajá. Y si son gente de la oposición que negocia con el gobierno, entonces dicen que están negociando con unos señores corruptos, dictadores, violadores de derechos humanos, no sé qué cosa. Pero más allá de la metodología, ¿cree que es pertinente la convocatoria de un referéndum revocatorio? Por eso. Entonces yo creo que no era posible. Ahora, creo que no es conveniente. Creo que no es conveniente conceptualmente el referéndum revocatorio. Es decir, una de las cosas que habría que revisar en la Constitución, cuando llegara el momento de revisarla, es la figura del referéndum revocatorio. Porque la figura del referéndum revocatorio hace que el periodo sea muy poco. Y entonces, en lugar de haber una formulación estratégica del gobierno, hay una formulación electoral. Es decir, yo diseño toda mi política con el objetivo de ganar el referéndum. Si me hacen el referéndum, de ganarlo. Entonces no le doy a la estructura del gobierno una visión estratégica. Creo que lo conveniente sería reducir el periodo constitucional un poco y eliminar la figura del referéndum revocatorio. Eso es una cosa. Pero en particular, ahora, yo creo que venimos de un proceso de confrontación muy fuerte entre oposición y gobierno, que ha generado niveles de desgaste importante, tanto en la oposición como en el gobierno. Y creo que el país necesita un momento para, primero, que la vida continúe. Pero en segundo lugar, para que las propias filas de cada una de las organizaciones tengan la oportunidad de reconstruir su relación con la gente. Te pongo un ejemplo. Si tú haces una encuesta sobre liderazgos hoy en día, tanto de gobierno como de oposición, verás que el nivel de desagrado es enormemente superior en casi todos los casos, bueno, yo diría que en todos los casos, que el nivel de aprobación. Si es por partidos, te das cuenta que el nivel de simpatía por partido ha disminuido notablemente. Es decir, la relación de esas personas, de los ciudadanos con la política ha disminuido enormemente en Venezuela. Pero, ¿qué quiere decir usted? Que no es el momento para la activación de un referéndum revocatorio, en función de lo que me está diciendo de este momento de confrontación. Lo que creo es que el esfuerzo debería dirigirse a las elecciones del 2024. Eso es lo que yo creo. Con independencia, si hay una negociación que las adelanta o no las adelanta, creo que el esfuerzo debería dirigirse. Primero, para que, bueno, si tú revisas los resultados del PSU, los resultados del PSU han venido disminuyendo en cada elección. O sea, en cada elección se cambian menos votos. Si tú revisas la serie histórica por tipo de elecciones, te das cuenta que ahí hay una pérdida de conexión con la ciudadanía. Antes, una convocatoria del PSU era una marea roja. Ahora tienen que, bueno, buscar a la gente y sacarla de donde sea y todas estas cosas. Y en el caso de la oposición, pasa otro tanto. ¿No? Pasa otro tanto. Antes había un líder de la oposición que estaba comandando en ese momento y convocado una manifestación y iban decenas de miles de personas. Hoy no es así. Entonces yo creo que hay que reconstruir esa relación. Fortalecer a dos partidos de cara a una elección como la del 2024. Ahora, desde el punto de vista metodológico, de acuerdo y sigo diciendo, de acuerdo a lo que ha sido aprobado por este CNE, mañana es el proceso de recolección. Ahora, se habla de unas 12 horas. Recientemente el Partido Socialista Unido de Venezuela ha dicho que él tiene derecho o va a solicitar, mejor dicho, va a solicitar ante el CNE poder conocer, en este caso, la identidad de las personas que están firmando para activar ese referéndum. ¿Qué opina usted de eso? Porque en todo caso, debería saberse o debería haber una auditoría en la cual participan además los partidos políticos a saber quién firmó. Desde el punto de vista metodológico, ¿qué opina de eso? Debería responder eso de dos maneras. En primer lugar, aquí el país le dejó un mal sabor la recolección de firmas del 2004, cuando se activó el referéndum revocatorio de esa época. dejó un muy mal sabor en la boca porque a raíz de eso empezó un proceso de... como una especie de parte del político, una especie de persecución o de aislamiento a personas que habían firmado. Eso tuvo consecuencias importantes en la disposición de la gente de participar en el referéndum revocatorio. ¿Por qué pasó eso en esa época? Ah, bueno, porque en esa época Michel Caballero firmaba y, bueno, firmaba una planilla en la calle y esas planillas después se consignaban en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, pero, ajá, ¿y cómo se sabe que fue la firma de Michel Caballero? No se puede saber porque no hay forma de saber si esa es la firma tuya. Entonces se publicaron las firmas. El revocable, que en este caso era Hugo Chávez, tenía el derecho de pedir para ver y para verificar que esas firmas de verdad fuesen reales. A raíz de eso, que se generó aquella famosa lista Tascón, que no sé qué cosa. A raíz de eso, el Consejo Nacional Electoral, cuando en esa época yo me incorporé al Consejo Nacional Electoral en el 2006 y vino esta nueva directiva, nosotros uno de los temas que abordamos fue ese. Y allí tomamos la decisión que el proceso tenía que ser un proceso en el cual el Consejo Nacional Electoral resguardara la firma y solamente el Consejo tuviese acceso a la firma. Pero para agrandizarle a los actores políticos, de que nadie firmara por otro y que efectivamente quien firmara, porque tenía la decisión de participar en el referendo revocatorio, se iba a hacer con cactahuellas. De manera que las personas tenían que identificarse con su huella dactilar, de manera que nadie pudiese usurpar tu identidad, pero tampoco tú pudieses negar que lo hiciste, porque el CNE tiene las pruebas. Entonces esto ahora, que sale un diputado Cabello y dice que va a pedir la firma, bueno, él tiene el derecho de pedir lo que él quiera, lo que no tiene el derecho es el CNE de dárselo, pero él tiene el derecho de pedirlo, y puede pedir lo que quiera, y es un ciudadano libre y puede pedir lo que quiera. Pero lo que no debe hacer el Consejo Nacional Electoral es dárselo. De todas maneras yo no creo que vaya a ir a firma nadie mañana, porque es un proceso que el CNE diseñó el cronograma, lamentablemente, de mayoría del CNE, diseñó el cronograma de manera que fuese prácticamente imposible la recolección. Publican la información de los centros con muy poco tiempo de anticipación, no dan tiempo de que haya una promoción del referéndum. Pero no hay un reglamento como tal tampoco, digamos, de referéndum, vamos a decirlo así. No, sí, hay un reglamento interno dentro del Consejo Nacional Electoral, lo hay. Y cuando se convoca el referéndum, se tiene que publicar con cronograma. Lo que pasa es que el cronograma tiene que ser un cronograma que permita la recolección. Yo no digo que sea un cronograma que diga, bueno, vas a recoger la firma durante un año seguido. No, tampoco puede ser un cronograma, tampoco que vas a recoger la firma dentro de seis meses. Tampoco. Porque ya inclusive se pasa el periodo del referéndum. Pero no puede ser que se publique el viernes, y se decía el viernes, para recolectar el miércoles, cuando ni siquiera estaban establecidos los puntos. Entonces, ¿cómo sabe el lector dónde tiene que firmar? Entonces, obviamente, que allí ese procedimiento está muy bien hecho, que haya un cronograma. Pero que lo hayan adelantado de esa manera tan pronto, tan interpretiva, creo que no es lo que más convenía. Rector, hablemos sobre el tema del CNE, justamente un CNE recientemente designado, se celebra un proceso electoral, y todavía, y lamentablemente, usted pasó por el CNE, y todavía persiste una campaña de sectores que dicen que el secreto del voto realmente no existe, que alguien puede saber por quién votó otra persona, o tienen alguna campaña contra el CNE. ¿Qué se le puede decir a la gente que todavía tiene alguna duda sobre el secreto del voto en Venezuela? Bueno, no, no, fíjate, aquí hay varias cosas. La primera cosa es que el voto en Venezuela elige. O sea, no hay ninguna duda de que lo que vota la gente después se expresa en los números del Consuelo Nacional Electoral. ¿Esos votos han sido manipulados? Hay un solo caso donde hay evidencias de que una alteración, pero no del voto electrónico, al contrario, el voto automatizado permitió que la persona afectada se diese cuenta que fue el candidato en el Estado de Bolívar de la causa R, Andrés Velázquez, que se dio una alteración en 12 mesas, porque el resultado que arrojó la máquina no fue el resultado que se plasmó en el acta. Y no se plasmó en el acta porque no tuvieron acta automatizada, sino que hicieron un acta manual y reportaron al CNE un acta manual. Es decir, se pusieron de acuerdo a otros tipos y entonces reinventaron eso del acta matavoto, que efectivamente en algunos momentos fue así. Reinventaron el tema del acta matavoto y como no pueden alterar el sistema automatizado de votación, inventaron eso y fue lo que pasaron y consignaron en el Consejo Nacional Electoral. Digamos, es un caso que gracias a que se tiene ese sistema automatizado se puede identificar. ¿Pero en líneas generales? No, bueno, en líneas generales, lo que te digo, aquí lo que vota la gente es lo que refleja el sistema de totalización y es lo que expresa la voluntad popular y eso se respeta. Ahora, ahora, con respecto al tema del voto secreto, el voto es absolutamente secreto, o sea, no hay ninguna duda. Fíjate que, inclusive, informes de observación internacional que no le gustan al gobierno, como el que presentó la visión de observación electoral ahora, bueno, no le gusta al gobierno porque dice algunas cosas que al gobierno no le gusta. Bueno, que hay partidos judicializados, que hay personas inhabilitadas, que participan organismos del Estado en la campaña. Ajá, esos son hechos y los refleja el informe. Pero también el informe dice que el sistema de votación venezolano expresa la voluntad del elector que aquí no hay alteración de voto, que el voto es secreto. Es decir, por un lado hay cuestionamientos, obviamente, cuestionamientos que yo acompaño, y por otro lado hay reconocimientos, reconocimientos que yo también acompaño. Es decir, lo que te quiero decir es que nosotros tenemos un buen sistema electoral, un buen sistema electoral en el marco de una situación que hay que fortalecer a nivel de instituciones. O sea, yo creo que hay que ir a un proceso de reinstitucionalización y de volver a los procedimientos constitucionales para la designación de todas las autoridades del poder público. Te pongo en un caso. La Constitución establece que se elijan los rectores de acuerdo al procedimiento que se hizo ahora, que se hizo ahora, que se ha hecho solamente en dos oportunidades, en 22 años. Cuando fuimos elegidos nosotros en el 2006, fuimos elegidos cinco rectores y ahora en esta oportunidad. El resto, el resto, desde, bueno, creo que desde el 2004, sin mal no me equivoco, han sido electos por la vía del TSJ. Si tú te pones a revisar lo que dice la Constitución sobre atribuciones y competencias del TSJ, en ninguna parte aparece que él tenga la competencia para hacer eso. En ninguna parte. Ni en la ley de procesos electorales, ni en la Constitución, en ninguna parte. Entonces, el TSJ ha actuado por su cuenta en este terreno. Y yo creo que eso no es conveniente, no le conviene al país. Y creo que eso igual hay que hacerlo en el caso de ahorita que se van a elegir unos nuevos jueces para el TSJ. Tiene que ser ajustado estrictamente a lo que dice la Constitución. Y, aparte de lo que dice la Constitución, también toma en cuenta el tema de la pluralidad política de Venezuela. Ahorita se expresó en las elecciones del 21 de noviembre. Es cierto que el gobierno ganó la mayor parte de las gobernaciones. Pero también es cierto que por primera vez en la historia, la oposición obtiene 120 alcaldías. Pero ¿usted cree que hay algún margen de dudas, como lo plantea algún sector político? Por ejemplo, este sector radical que representa a Guaidó, que él dice que estamos en una dictadura, que el CNE es fraudulento. ¿Usted cree que hay algún margen o puede haber algún margen de dudas en torno a esos resultados? ¿Sos resultados del 21 de noviembre? No, no lo creo. No lo creo. No creo que haya ningún margen de duda con respecto a eso. De hecho, entiendo que esos resultados no han sido impugnados por nadie. No estoy seguro. No sé si hay alguna impugnación por ahí, metida en un TCJ o en alguna oficina regional del CNE, pero hasta donde yo tengo información no ha sido impugnado por nadie. De manera que no, yo no tengo ninguna duda de esos resultados. Ahora, ahora, este... Bueno, varios partidos de la oposición estaban judicializados. Judicializados, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia. Intervieron en esos partidos, quitó su directiva y puso otra. Eso no es competencia del CNE. O sea, no es una cosa que hace el CNE. Pero es una cosa que interviene en el desarrollo electoral. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, en medio del proceso electoral, inhabilitó candidatos. Candidatos del PSD y candidatos de otros partidos. Entonces, eso, esas prácticas hay que excluirlas de los procesos políticos venezolanos, porque fragilizan la institucionalidad. Entonces, yo creo que aquí es un esfuerzo de todos los sectores para buscar acuerdos nacionales que permitan que se refuercen los mecanismos democráticos y se garantice que efectivamente el país retorne poco a poco a los niveles de normalidad y de funcionamiento que requiere Venezuela para salir adelante. ¿Qué opina usted de que hayan participado, así como usted me dice esto, también hay que reconocer, por ejemplo, que habían sectores políticos radicales, el caso, por ejemplo, Tomás Guanipa, el de la oposición que se postuló por el Estado de La Guaira. Es decir, que ellos habían anunciado... Exacto. Ellos habían hecho una serie de denuncias, ellos se autodefinían como exiliados políticos, perseguidos políticos y ellos participaron de este proceso. ¿Qué opinión tiene usted acerca de estos sectores radicales? ¿Le hacen bien a la democracia o no le hacen definitivamente bien a la democracia? Yo no creo que ningún radicalismo le haga bien a nada, ninguno, ninguno. El radicalismo es un paso previo al fanatismo. Y tú sabes dónde nos conduce el fanatismo. No, yo creo que aquí hace falta racionalidad en la política. Creo que el que se haya permitido, que el gobierno haya permitido, comparte conversaciones, que regresen sin implicaciones, Tomás Guanipa, Olivares, creo que contribuye a generar un mejor clima político en Venezuela. Creo que contribuye de manera importante. Y bueno, la prueba de eso es que Tomás Guanipa participó, los números no lo favorecieron, y en este momento está haciendo su trabajo como secretario general de un partido, dando vueltas por el país y tratando de reconstruir o mejorar el funcionamiento de ese partido. Yo creo que... Pero se pueden incorporar estos sectores que inclusive han solicitado intervención contra el país, han hablado de ayuda humanitaria, se le ha cuestionado inclusive, se le ha denunciado al propio gobierno, a pesar de que se le dejó participar, por ejemplo. Bueno, yo diría que no mezcláramos el tema de ayuda humanitaria, porque el tema humanitario debe estar por encima de cualquier consideración política. O sea, el tema de vacunas, el tema de que la gente coma, el tema de que la gente pueda vivir, mantenerse con vida. Hoy trata del programa mundial de alimentos aquí en Venezuela, que está ayudando. O sea, yo creo que todo lo humanitario debería sacarse de la diatriba política, porque se contamina. Lo que sí creo es que la política lamentablemente venezolana, lamentablemente venezolana, se internacionalizó. Digo lamentablemente porque yo creo que... Y podemos analizar las causas por las cuales se internacionalizó. Pero creo que eso no es conveniente para Venezuela. No es conveniente para Venezuela. Yo creo que hay que nacionalizar de nuevo la política venezolana. Ahora te voy a poner un ejemplo. En la década de los 60 y 70, aquí había insurrección guerrillera. Hay una insurgencia guerrillera que se enfrentó, compró la tesis cubana, y se enfrentó al Estado que existía en ese momento, que encabezaba por la Asociación Democrática de Dicopey. Y ese proceso de insurrección, que no tenía ninguna posibilidad, bueno, obviamente que fracasó. Pero los grupos continuaban en armas. Los grupos continuaban en armas. Bueno, porque si no tienen opción, continuaban en armas. Ajá, pero viene un proceso que llamaban de pacificación. Acuerdos con diferentes sectores de esos grupos, para ir a un proceso de reincorporación a la vida pacífica, legal y constitucional. Y ese proceso se cumplió con éxito. Con tanto éxito que ha sido referencia, inclusive, para otros países. Ese proceso que hubo en Venezuela. Yo creo que nosotros necesitamos un proceso que acabe con esta situación en la cual tenemos, por un lado, personas con recompensas sobre sus cabezas, y por otro lado, perseguidos políticos. Tiene que haber un proceso de acuerdo nacional. ¿No hay dos perseguidos políticos? Bueno, en este momento entiendo que hay varias causas sobre él. ¿Pero qué piensa de ese pedido? ¿A dónde llegan esas causas? No lo sé. Un tema importante, ahora que hablamos de la internacionalización del conflicto venezolano, hablamos del proceso de diálogo. Una instancia de diálogo, por ejemplo, es México, ¿no? Con esta mesa que se instaló en México. Inclusivo hay sectores que dicen, no, esta mesa debe regresar acá a Venezuela, porque aquí no estamos en una guerra, hay que instalarla acá. Sin embargo, el gobierno se paró denunciando que los acuerdos que se habían hecho no fueron respetados por sectores de oposición. Uno de ellos tiene que ver con la incorporación de Alex Satt, por ejemplo. ¿Cree usted que esta mesa se debe retomar? ¿Cómo se podría hacer con respecto a esta solicitud del gobierno? Hablando, por ejemplo, de lo que usted dice, de la pacificación, de poder avanzar hacia un proceso más de otra índole. Sí, sí, sí. Fíjate, yo fui negociador por la oposición en República Dominicana, en Oslo y en Barbados. En esta oportunidad, algunos sectores me la propusión, les dije que no. Les dije que no porque me parece que el diseño de eso, como estaba diseñado, no era lo más conveniente. Yo pensaba que no iba a tener mucho éxito. Pero lo cierto es que, estando en Barbados, el gobierno se paró de la mesa y se fue. Se paró de la mesa. De hecho, la delegación venezolana fue a Barbados y la del gobierno no se presentó. Y no se presentó, ellos alegando que en ese momento los norteamericanos le pusieron las peores sanciones a Venezuela. O sea, en el medio de la negociación le pusieron las peores sanciones a Venezuela. Yo creo que ahí hubo intención del gobierno norteamericano de entonces, de Donald Trump, de sectores de ellos, y de algunos factores de oposición, de que querían que ese proceso no continuara. Y, bueno, lanzan esas sanciones. Creo que fue el 5 de agosto. Y la reacción del gobierno a eso, que fue duro y provocado, fue pararse y desincorporarse. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estaba la guerra de Vietnam, por un lado se estaban matando en las selvas de Vietnam y por otro lado estaban negociando en París. Es decir, a pesar de que habían batallas y, gracias a Dios, eso no ha pasado. Ni que pase. Ni que pase. Ni ha aparecido lo que ha pasado en Colombia, ni mucho menos. Pero, para ilustrar, ahí estaban matándose, pero matándose de verdad. O sea, con bombas, napalm, trincheras de los vietnamitas. Y, sin embargo, estaban conversando. Esas conversaciones no se pueden parar. Nunca. Nunca. Con independencia de lo que pasa en el campo. Ahora, el gobierno se para por lo de Alex Saab. Ahí, tú dijiste algo que, déjame permitirme una pequeña corrección. No había un acuerdo sobre Alex Saab. Bueno, eso fue lo que dijo el gobierno, ¿no? Sí, sí. Inclusive lo hablan, o entiendo, acordado con Gerardo Obley, en ese caso. Sí, sí. Es lo que se ha dicho. Claro, claro. La información que yo tengo, como te digo, yo no soy parte de esa delegación y no tengo esa información. Pero no hay ningún miembro de esa delegación con el que yo haya hablado que haya dicho que eso se haya tratado. De hecho, allí los únicos que podrían decir si eso es verdad o no serían los noruegos, ¿no? Que están ahí y no representan a nadie. Pero la información que yo tengo es que eso no ha sido tratado como un acuerdo. Creo que fue una solicitud del gobierno. Eso sí creo que pasó. Que el gobierno lo solicitó. Pero que la oposición lo haya acordado, creo que no. Y lo otro es que la oposición tenga el poder para decidir eso que está en manos del gobierno y los norteamericanos. Creo que no es que lo tenga. A lo mejor tiene el poder de pedirlo y de decir, mira, ayuden con esto. No creo que tenga el poder de decidir. Pero hablando de negociaciones posibles, ¿cree usted, como parte de esa mesa que ya usted participó, que la oposición podría acceder, como el gobierno accedió, por ejemplo, haga la presencia o el regreso de muchos que se definían como exiliados políticos? Que pueda acceder a esa oposición, hacer esa solicitud de acuerdo a lo que usted está planteando. No, no lo sé. Yo no te puedo hablar por la oposición. Pero hablando del diálogo, por ejemplo, y de poder negociar, de esa palabra negociación. Si usted estuviera en esa mesa, por ejemplo. Bueno, yo te digo la filosofía de Vicente Díaz. La filosofía de Vicente Díaz es que Venezuela está por encima de todo. Por encima de todo. Y todo lo que podamos hacer pasa acá a Venezuela, de este problemón que tiene. Porque por un lado hay una desinstitucionalización. Aquí hay una... Aquí todos los actores políticos se salieron de la Constitución. Todos, sin excepción, empezando por el gobierno y luego... No puede ser, por ejemplo, usted pongo un caso, que el gobierno decida, por su cuenta, en el 2016, creo que fue, decida por su cuenta, que no va a pasar los compromisos financieros internacionales por la Asamblea Nacional. No puede ser que lo haga, porque es que la Constitución dice otra cosa. Entonces, lo hizo. Tampoco puede ser que la oposición decida que Nicolás Maduro abandona el cargo. Y bote que Nicolás Maduro va a abandonar el cargo, porque no es verdad. Nicolás Maduro no ha abandonado el cargo. Entonces, o sea, irse por esos caminos. Creo que no conduce a nada. Entonces, yo creo que hay que echar para atrás la película. Hay que echar para atrás la película y creo que hay que hacer todo lo que sea necesario, todo lo que sea necesario, para que Venezuela se reencuentre con democracia plena, con constitucionalidad plena, con progreso, con inclusión, con tolerancia y con acabar con esta guerra de baja intensidad. Cuando digo de baja intensidad es porque es como la Guerra Fría. En la Guerra Fría había las amenazas, las cosas, pero nunca llegó a haber una guerra. Lo más cercano que hubo fue cuando la crisis de los misiles de octubre en el 63, que pusieron los soviéticos, pusieron los misiles en Cuba y se generó el bloqueo. Esa situación fue muy delicada. Pero de resto, esa Guerra Fría no pasó de eso. Yo creo que la guerra que ha habido entre el gobierno y sectores de la oposición que ha generado víctimas, se ha generado víctimas, víctimas de diferente naturaleza. Gente que se tiene que ir al país, gente que ha fallecido, gente que está presa, sanciones internacionales para dirigentes del gobierno, recompensas... Pero las sanciones han afectado a todos los venezolanos, sin distingue de... No, no, pero yo digo que por eso se oye sanciones personales. Obviamente, obviamente. Aquí ninguno de los dos discursos es verdad. Ninguno de los dos discursos es verdad. No es verdad el discurso de la oposición, de sectores de la oposición que dicen que las sanciones no perjudican a los venezolanos. Eso no es verdad, sí los perjudica. Tampoco es verdad lo que dice el gobierno de que las sanciones son los responsables de todo. Porque ya el país venía bastante mal antes de las sanciones. O sea, aquí hubo una mala gestión de la administración pública. Pero han afectado. Pero sí han afectado, te pregunto. Sí, claro, indudablemente. En el tema económico, en el tema de salud, en el tema humanitario. Por eso que te estoy diciendo, que no es verdad lo que se dice, que no, no es que no han afectado a... Solamente afectan al gobierno. No es verdad, eso no es cierto. Afectan al gobierno, pero afectan a la población, indudablemente. Y tampoco es verdad lo que dice el gobierno de que las sanciones son los responsables de todo. No. Porque, por ejemplo, la decisión de haber mantenido el precio de la gasolina, subsidiado a unos niveles ridículos, que hacía que, bueno, filas de gandolas se iban por la frontera en contrabando. Porque, bueno, claro, si yo te la compro la gandola de gasolina aquí al precio de un huevo, de un huevo, y después te la vendo, paso a la frontera y te la vendo a precios internacional, ese es mejor negocio que la droga. Es mejor negocio que cualquier otro negocio en el mundo. Ajá, la decisión de mantener ese precio no es una decisión que tiene que ver con sanciones, porque es una decisión histórica que tuvo el gobierno. Entonces, o sea, digamos, hay cosas que tienen que ver con gestión y yo creo que, yo sé que es probablemente muy difícil que lo diga el gobierno públicamente, pero ojalá que lo revisen internamente. Yo creo que lo están revisando. Por las medidas económicas que han ido tomando, pareciera que lo están revisando. Y creo que las decisiones que muchas decisiones de la oposición también han sido absolutamente inconvenientes para el país. Y yo creo que por eso es que hace falta un proceso de conversación serio pensando en Venezuela. Rector, este sector radical de la oposición encabezada por este señor autonombrado Guaidó fue montando instituciones o intentando montar instituciones paralelas. Hay un caso reciente en Honduras que está, como dice, en pleno desarrollo, donde se han elegido dos juntas directivas. ¿Qué valoración tiene usted sobre esto? Un sector que dice, bueno, hay un TCJ en el exilio, que hay una fiscalía, por cierto, la señora, esa fiscal, entre comillas, dice recientemente en enero que renunció a su cargo. Es decir, lo que a ellos le falta es montar un CNE paralelo. ¿Qué valoración tiene sobre eso? Yo creo que eso es inconveniente, ineficaz e inútil. Y creo que no le conviene al país abordar la política de esa manera. Yo creo que el objetivo político, si yo fuese dirigente opositor, mi objetivo político sería derrotar en la zurna al PSU. Ese sería mi objetivo político. Y creo que el objetivo político del PSU tiene que ser tratada de mantener la mayor parte de los cargos que tiene y derrotar políticamente a la oposición en la zurna. Creo que ahí debe estar la batalla política. Sacarla de ese terreno e irse a otro terreno no quiere decir que tú no puedas hacer una manifestación cuando tengas que hacerla porque hay problemas que tú tienes que luchar y reivindicar como hacen en todas partes del mundo. Pero sacarlo de ese terreno político, electoral, creo que es inconveniente para todo, para todo el que la hace. Entonces, yo creo que parte de las cosas que hay que hacer justamente es retornar todos a la constitucionalidad. Muchas gracias, rector. Bueno. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, presidente de la COPAPI, por cierto, Vicente Díaz, en exclusiva para Venezuela News. Importante este tema de esta propuesta de referéndum revocatorio. Vamos a ver cómo concluye. Bien interesante esta visión de diferentes temas de la política nacional. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad por acá por la entrevista Venezuela News. Chao. Se les quiere. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.